Voy a tratar de ir rápido para no repetir un poco lo que Jorge Luis ha explicado muy bien en cifras. Entonces, básicamente las MIPES hoy en día sabemos que son la mayoría, sabemos de que la gran cantidad de peruanos que hay depende de su futuro y tenemos que pensar en ellas. Un dato adicional, casi la mitad son comerciales. Este tema es muy importante. Hoy día el comercio, la logística, la información, cada vez van siendo el área de desarrollo del futuro. El mundo ha probado a través de la historia, no más de 2 o 3% de la población se dedicará a la agricultura en un país desarrollado, posiblemente 28% a la industria, y de ahí tampoco pasará. Entonces, ¿a dónde va a trabajar el resto de las personas? ¿Vamos a entrar en el caos de 1.700 de los luditas que rompían la maquinaria porque decían que se iban a quedar sin mano de obra? No, yo creo que el mundo viene hacia un mundo de la información, de enterarnos qué está pasando, de atender al prójimo. Si uno ve Google, Google es una compañía que cuando nació nadie sabía para qué era, que es más, nadie sabía qué iba a servir, de qué iba a suceder con ello. El Internet fue lo mismo. Hoy día Google vale más que países enteros. Y sigue siendo una compañía virtual. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos? Es el mundo de la información, el mundo de los servicios, el mundo de atender al prójimo, a donde realmente están viniendo las grandes alternativas. Si uno ve los proyectos de startups y de innovación que tenemos nosotros hoy día, todos son para atender algún tipo de servicio a otra persona. Entonces, ahí viene hacia dónde estamos yendo. Y si vamos hoy día, ¿a qué va a ser Produce? A ver, ¿dónde estás? Acá. Nosotros hemos hecho las plataformas de desarrollo empresarial. Pero estas plataformas de desarrollo empresarial, que ya están en 18 regiones, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a suceder con ellas? Entonces, este es un programa que fue en su momento anunciado por el señor Presidente de la República, que se llama el programa Tu Empresa. Dentro de esta idea de servicio, lo que queremos es hacer una franquicia, una franquicia en la cual sea una oportunidad para todas las pymes. Yo creo que la visión que tiene hoy día el Ministerio de la Producción es demostrarles que podemos ser su mejor socio, que podemos ser la mejor alternativa para exponerlos a ustedes en este mundo la información de que vengo hablando. Cuanto más información tengamos, más posibilidades vamos a tener. Entonces, ¿de qué se trata este programa Tu Empresa? Primero, como repito, es una franquicia. Por eso es que nosotros en el cuadro anterior vamos demostrando que ya estamos en 18 regiones y quisiéramos estar no solo en 18 regiones, sino eventualmente en las provincias. Como franquicia, eso quiere decir que vamos a trabajar con alguien, con una municipalidad, con una universidad, con una asociación, con quien tenga interés de manejar este valor que nosotros queremos entregar y darle a las pymes del Perú la posibilidad de tener un buen socio. Hoy día, este aplicativo, tu empresa, lo que quiere no es mejorar el manejo de costos, eso lo saben, no mejorar cómo, que es importante y esa es parte de cómo a este socio ustedes le pueden pagar su participación, es pagando los impuestos. Pero lo que queremos es que aumenten sus ventas, que crezcan, que eternamente no sean pymes. Esa es la apuesta, ese es el reto. Lo que necesitamos es un país que tenga más empresas, empresas que encuentren en la vía formal con su socio, un Estado que apoya, un Estado que va a buscar el desarrollo que ustedes necesitan. Entonces, ¿de qué se trata este programa Tu Empresa? Entonces, vemos cuatro ejes, el diagnóstico, los servicios empresariales, financiamiento, digitalización y acompañamiento. Vamos a ir rápidamente por cada uno de ellos. Digitalización es la plataforma de autodiagnóstico, es como ingreso yo. Entonces, ustedes ingresan y van a tener todos estos servicios, lo que nosotros estamos acelerando es la forma de que alguien quiere hacer su empresa y puede hacerlo en un tiempo, 48 horas, ojalá, que podamos estar registrados con el nombre. Y si no encuentran un nombre, porque otra persona ya lo tiene, que comiencen con su nombre y su DNI como nombre de la empresa y tienen un tiempo para después cambiarlo. Lo que queremos es que la gente encuentre en esto practicidad. Si uno tiene un socio, el socio tiene que estar dispuesto a entregar un buen servicio y un buen seguimiento. Por eso, uno de los ejes por los cuales no vamos más rápido es que queremos tener en nuestras franquicias capacitadores que conozcan y puedan ayudar y dirigir a nuestros usuarios de la franquicia de manera eficiente y que encuentren valor en ello. Para que reconozcan que el Estado sí puede ser tu mejor socio. Entonces, este es el reto. Entonces, acá vamos a estar en Compras Mi Perú, que es un programa que estamos hoy día fortaleciendo de manera muy importante para todo lo que son las necesidades que tiene el Estado. El Estado peruano es el mayor comprador de bienes y servicios en la Nación. Hay posibilidad, nosotros hoy día, como le digo a muchos de mis amigos de las Pymes, yo soy su mejor vendedor en el Consejo de Ministros. Yo quiero vender sillas, ruedas, yo quiero vender sábanas, yo quiero vender ropa de hospitales, zapatos para médicos, yo quiero vender lo que nosotros podamos vender. Y yo creo que el Perú puede hacerlo. Bueno, hay Pymes que hoy día hacen puertas certificadas para control de fuego. O sea, la tecnología está. Estando en Puno o cuando estaba en Cenati, me acuerdo que amigos puneños me dijeron, señor, podríamos hacer aviones, el problema es que no nos los piden. Bueno, vamos a ver para que los hagan. El segundo eje que vamos a explicar es el financiamiento. El financiamiento, hoy día, el Ministerio tiene alrededor de 34 líneas de crédito o posibilidades de acceder a crédito, garantías recíprocas, factoring, forpro, y la lista sigue. Pero a veces, pues, ¿a dónde están? Hoy día va a estar con ustedes, a donde ustedes estén. Esa es la idea. Nosotros, como buen socio, tenemos que estar para que ustedes puedan encontrarlos si están en Ayacucho, si están en Huánuco, a donde estén las posibilidades. Hoy día, la posibilidad de las pymes en provincias es importante. La mitad de los emprendimientos de startup son provincianos. Y en provincias hay ideas muy concretas y, sobre todo, dentro de lo que les vengo hablando. El mundo futuro está en darle servicio al prójimo, en atender las necesidades, en ser cada vez más acercarnos a la otra persona y darle ese conocimiento, esa capacidad para que él pueda avanzar también. Entonces, estos productos estamos corriendo a la velocidad que podamos para que estén a disposición de ustedes. Acuérdense, ya se lanzó el decreto supremo hace cuatro días, el reglamento se está trabajando, pero lo que va a ser muy importante y en lo cual vamos a ser muy celosos, es de que los franquiciados cumplan con tener la calidad del servicio que ustedes se merecen. O sea, hoy día, nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, queremos ser un buen socio. Queremos ser ese socio que diga, sí, vale la pena pagar el impuesto porque tú eres mi socio y sí me das un servicio. Eso yo creo que es el secreto de la formalización. ¿Y cómo voy a ser tu socio? Ayudándote a vender más. Esta es una nueva forma de ver el desarrollo de las MIPES. Antes era, te voy a mejorar en los costos, te voy a capacitar para que tú pagues mejor tus impuestos, te voy a un sistema que al final no ha funcionado. La verdad es que para poder cumplir, nosotros también como Estado queremos cumplir siendo, como repito, un gran socio que nos ayude a todos a salir adelante. Nuevamente, seguimos y va a haber el clip de digitalización que está hoy día siendo exhibido, en que vamos a tener una serie de ventajas, tienda virtual, en el cual ustedes van a poder poner la pasarela de sus productos, cuatro módulos ERP, dominio, hosting, correo corporativo, gracias a Google y a Telefónica van a haber 5.000 cursos universitarios a disposición y 23 cursos de marketing digital. Directorio empresarial con 1.8 millones de empresas. Esto va a ser una... ustedes van a tener una guía amarilla delante de ustedes, van a tener la posibilidad a través del Facebook que se va a generar ahí, generar su propia red de clientes, participar con ellos, comentar con ellos y mejorar eso que todos tenemos que hacer si queremos progresar, mejorar nuestra calidad de servicio. Por eso es que vamos a ser muy insistentes en la calidad de la franquicia que vamos a entregar. Queremos que la gente que sea franquiciada responda dentro de la competencia y dentro de las habilidades que necesita para que este producto sea un producto entregado por un buen socio. Paralelo a ello, vamos a llevar el acompañamiento. Van a ver las posibilidades de tener grupos multidisciplinarios para el caso de las compañías muy chicas, convenios con universidades y 16 sesiones por MIPE, en el cual van a poder ustedes acceder a jóvenes que están terminando su carrera universitaria en administración y finanzas, para poder compartir con ellos cuál es la realidad de su empresa y poder conversar de una manera profesional en el tema de cómo se debe articular una estrategia de negocios. Obviamente, estos alumnos están siendo monitoreados por sus maestros, la Universidad del Pacífico, está IPAE, posiblemente vamos a encontrar mucho más universidades. ¿Por qué? Porque hoy día los administradores no tienen cómo foguearse y aprender. Yo creo que ayudando a las MIPES, monitorados por sus profesores, va a ser muy interesante y muy importante el aporte de estrategias técnicas que les sirven tanto al graduando como les sirven a la MIPES. Y las empresas que están más grandes, obviamente 800 a 1.700 UITs, hay empresarios retirados dispuestos a asesorar, obviamente estos servicios van a tener un pequeño costo, pero es un costo que largamente se va a pagar porque van a tener gente de consejo ya que están en el negocio hace tiempo o han dejado de trabajar y es increíble la cantidad de gente que se está notando para poder atender la complejidad o poder ayudarlos a descifrar el momento de la coyuntura que su empresa está pasando para poder darles soluciones. Paralelamente a ello, produce también va a ir a todo lo que es emprendimientos basados en innovación por las razones que estamos conversando. Entonces, vamos a estar trabajando al lado de ustedes y el interés que tenemos es obviamente cada vez más acercarnos a que podamos tener el campo para que las innovaciones les sea más propicia a desarrollarse. Sabemos que hay innovaciones que son de manera sistemática, posiblemente puedan ser menos pero irán aumentando y obviamente generando un entorno para que las disruptivas también tengan posibilidad de éxito. Yo creo que una combinación de las dos van a hacer que el Perú comience a avanzar en todo lo que es el tema de innovación. Ya hay 100 millones de soles y creo que este año vamos a duplicarlo con un tema que es muy importante para el Perú, que es innovación pesquera y acuícola. No nos olvidemos que hoy en el mundo la mitad de la oferta de alimentos marinos ya no es la pesca abierta o la pesca pelágica, sino es la pesca de acuicultura. El Perú tiene una gran posibilidad en su mar, en su sierra y obviamente en su selva. Entonces, vamos a poner un fondo que va a ser casi 50% para la innovación marina. Hoy día el peruano, como decían antiguamente en el colegio, somos cazadores y recolectores. Pasemos a ser agricultores del mar y de nuestras calabunas y nuestros ríos en la selva. Creo que podemos aumentar significativamente los ingresos del Perú. Ahí el Estado nuevamente vamos a poner fondos para que aquellos que quieran innovar en la crianza de peces, en el desarrollo de moluscos bivalvos. Hoy día ya estamos cerrando el contrato, el protocolo con China, debo estar viajando próximamente, para el ingreso del langostino a la China. Eso genera una posibilidad extraordinaria en el mercado que se nos está abriendo. Igualmente, los moluscos bivalvos deben estar yendo a Europa, con lo que se mejoran también las oportunidades de las conchas, los percedes, los choros, las lapas y cuanto producto, si es que lo sabemos manejar y cultivar. Y eso no está a 300 kilómetros del mar, eso está justo al costado de nosotros. Por eso tenemos que limpiar nuestras ciudades y proteger lo que puede ser una enorme fuente de recursos que podría generar, si nos dimos 2% del PBI en estos 3 puntos que hemos tenido este año, han sido debido a la pesca de altura. Si nosotros hiciéramos bien nuestra tarea en el tema de lo que es la acuicultura, podríamos aumentar otro punto, punto y medio, si lo hacemos bien. Y no podemos dejar pasar esa posibilidad. Seguiremos insistiendo con Startup Perú. Yo creo que hoy día somos vistos en el mundo como todavía, pequeños en cuanto a monto invertido, pero bastante agresivos en cuanto a los resultados que estamos teniendo, lo que ha sido un tema que no podemos abandonar y tenemos que seguir buscando cómo podemos alentar a los jóvenes y a la gente que quiere emprender en Startups para que puedan tener éxito. Eventualmente, ojalá pudiéramos realizar esquemas de mercado abierto para que los productos que tienen Startups y han podido generar un interés para haber ganado estos premios, puedan salir a buscar capitales, levantar capitales y hacer compañías que puedan tener éxito en el futuro. Finalmente, acá tenemos algunos de los resultados que hemos trabajado en Startups. Como les digo, todavía es pequeño, pero es muy interesante los proyectos que se han generado. Inclusive, en este año, el trabajo que se hizo era qué se podía generar para el impacto que habíamos tenido con el niño costero y es interesante lo que salió en drones, lo que salió en tecnologías de información para ayudar justamente a personas que en ese momento lo estaban pasando bastante mal. Entonces, no les voy a quitar mucho más tiempo, sino pasar un poco las cifras que estamos teniendo y tenemos aquí algunas compañías que ya se han formado gracias a Startup Perú y que ya han tenido éxito. Entonces, como repito, el interés de produce en cuanto a pymes, es MIPES, pequeñas, micro y mediana empresas y, ¿por qué no? Las grandes también. Es aprender a articularnos, aprender a compartir la información y a generar más valor. Y ya con esto termino, acuérdense, el interés que voy a tener como Ministro de Producción es que me tengan como su mejor socio. Por lo tanto, cuando cobre impuestos, esa es mi participación. Entonces, véanme así. Y les agradezco muchísimo y felicitaciones a Comex Perú por este foro que va a ser muy importante para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.